La bella y la bestia, ella era una muchacha muy guapa y vivía con su padre, él le mandó que fue al palacio a ver al rey, ella fue y cuando vio a la bestia se asustó, pero luego se le pasó enseguida porque vio que la bestia era buena y se enamoró de ella y vivieron juntos, hasta que la bella le dijo a la bestia, tengo que ir a ver a mi padre que está enfermo y la bestia le dijo, pero volverá, ella le dijo que sí, date tranquila que yo vuelvo. Cuando llevaba unos días con su padre, sacó todo lo que le había dicho la bestia y volvió al palacio, el rey se puso muy contento cuando la vio, dijo mira es la verdad, que ha vuelto. El rey dio una fiesta, muy grande, y ahí estaba bella con el rey. Y bella se dio cuenta que lo más importante que era. Es ser buena, no el físico. Muy bien. ¿Y vivieron felices o qué? Vivieron felices. Muy bien, gracias. ¡Gracias!